La Secretaría de Tránsito y Transporte de Beidupá rechaza de manera contundente los atentados en contra de las camabajas y demás equipos que participan en los operativos de regulación de tránsito. Frente a los hechos relatados que el día de hoy, al momento de realizar un procedimiento de inmovilización de motocicletas que se encontraban en abandono sobre la vía peatonal y obstaculizaban el espacio público en la calle 16B con carrera 15, varias personas encapuchadas en un acto vandálico arremetieron contra la grúa y la humanidad de los ocupantes de la misma siendo atacados con objetos contundentes. El jefe de la sectorial indicó que hacen un llamado a la ciudadanía para que respeten y acaten las normas de tránsito y cumplan con la obligación de portar la documentación exigida para la circulación de vehículos. Al igual manifestó que están comprometidos a seguir trabajando por una movilidad más segura y eficiente para todos los habitantes de Beidupá. Sostuvo además que la Secretaría seguirá adelante con la labor de garantizar el orden en las vías y la seguridad de los actores viales. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.